Buenas tardes de nuevo. A continuación paso a presentar a nuestra segunda ponente. Se trata de Ana Sánchez García. Ella es catedrática de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Ella es investigadora y fundadora de la empresa de base tecnológica Citospin. Estudió medicina, realizó varias estancias en el extranjero, en la Universidad de Michigan. Es ahí donde comenzó sus estudios en el campo de transporte de los aminoácidos y de iones. Empezó como docente su carrera docente en la Universidad de Santander. Y se especializó más tarde en el área de estudio para la medida de calcio como mensajero intracelular. Gracias a una estancia también en el extranjero, en la Universidad de Cambridge. Decir que a su regreso estableció en la Universidad de Valladolid un centro pionero en España en técnicas de medida del calcio iónico mediante sondas fluorescentes. Desde 2003 comenzó sus investigaciones en el campo de la terapia celular. Y en 2007 es cuando crea la primera sala blanca con acreditación en producción celular de grado farmacéutico que fue financiada desde el sector público para apoyar los ensayos clínicos del Sistema Nacional de Salud. Desde entonces, la unidad de producción del centro IBGM ha capacitado a múltiples técnicos responsables. En total, ahora constituyen el equipo 17 personas. En el año 2011, junto con el doctor García Sancho, como hemos dicho, fundó, cofundó esta empresa, la Spinoff Citospin, que está dedicada al suministro de productos farmacéuticos con calidad GMP para terapia celular humana. En la actualidad, lo que pretende esta Spinoff es llegar, mediante el cultivo de células madre, a conseguir sustancias farmacéuticas reduciendo los costes logísticos y de producción y esperan conseguir rápidamente la acreditación para utilizar estos productos farmacéuticos. Muchas gracias, Ana, por estar aquí. Y cuando quieras, nos presentas tu ponencia. El título de la ponencia es Células madres, tipos, origen y aplicaciones clínicas. Buenas tardes a todos. He querido poner este título porque a veces hay cierta confusión al hablar de células madre entre las células embrionarias y las células adultas. Entonces, vamos a dividir esta charla en dos partes. Vamos a empezar por las células madre embrionarias. Entonces, las células madre embrionarias son células que proceden, como su nombre indica, del embrión. Entonces, vamos a repasar un poco estos conceptos. ¿Cómo se consigue una célula madre a partir de un embrión? Pues aquí tenemos la derivación tradicional de células madre embrionarias. Tenemos un ovocito y un espermatozoide que realmente no llegan ninguno a la categoría... Me voy a quitar esto. A la categoría de células son gametos, porque tienen la mitad de cromosomas. Cuando se produce una verdadera célula, que es el cigoto. El cigoto se divide rápidamente y en pocos días tenemos una entidad de ocho células, que es la fase de mórula. Tanto el cigoto como las blastómeras, que son las células que forman la mórula, son células totipotentes, es decir, que pueden dar lugar a todas las células de un individuo y además a los anejos embrionarios. Es decir, que podrían formar otro nuevo ser. Después pasan unos pocos días más y tenemos un blastocisto. ¿Y qué es el blastocisto? Sobre el blastocisto las células ya se han dividido. Tenemos unas células alrededor, que es el trofoblasto, y luego tenemos las células de la masa interna, que están ahí en azul. Entonces, esas células de la masa interna son 100 o 200 y son las células madre embrionarias. ¿En qué se diferencian de las otras dos anteriores? Pues que ya no son totipotentes, son pluripotentes. Quiere eso decir que podrían dar lugar a todos los linajes celulares de un individuo, pero no podrían dar lugar a un individuo de nuevo. No tienen la capacidad de dar los anejos embrionarios. Primera cosa a llevarse para casa. Entonces, estas células azules se pueden sacar de ahí, se pueden cultivar, se pueden expandir, se pueden congelar, se pueden descongelar y todas esas técnicas están ya a la orden del día. Entonces, estas serían las células madre embrionarias. ¿Qué problemas tienen las células madre embrionarias? Pues sobre todo tienen tres problemas. Los problemas bioéticos, los problemas de bioseguridad y los problemas de inmunocompatibilidad. Vamos por partes. Los problemas bioéticos derivan de la necesidad de destruir un embrión, que podría ser, si dejamos a este blastocisto implantarse, y los problemas morales que esto implica. Todo esto hace 15 o 20 años se discutió muchísimo y al final se llegó a una conclusión, que era que los embriones que estaban congelados en las clínicas de fecundación in vitro, que llevaban más de cinco años congelados, que no tenían un proyecto parental sobre ellos, es decir, que de alguna manera ya los progenitores habían renunciado a esos embriones, podrían cederse para la investigación científica. ¿Por qué era esto interesante? Porque estudiando cómo evolucionan estas células, podríamos aprender muchísimo de cómo las células se diferencian en ciertos linajes. Entonces, ¿quién decidía eso? Primero, los padres tienen que firmar un certificado de consentimiento y después un organismo nacional, una comisión nacional, tiene que decidir si los que van a recibir esos embriones están capacitados para el estudio que pretenden realizar. Entonces, así es como está la situación actualmente. Segunda cosa, la bioseguridad. ¿Cuál es el problema ahí? Pues que estas células madre embrionarias son unas células que tienen muchísima potencia. Y potencia, en este campo, es la cantidad de células diferentes que pueden dar. Eso es el término potencia. Una célula es unipotente si solo puede dar un tipo celular. Es bipotente si puede dar dos y es pluripotente si puede dar dos. Entonces, estas células son muy potentes, pero también son muy potentes en el sentido de que al escalarlas, al dividirse, no se paran. Son eternas dividiéndose. Entonces, ¿qué pasa con ellas? Pues que tienen un problema muy grave que es que forman teratomas. Un teratoma es un tumor primitivo que contiene células de todos los tipos celulares. Contiene células, a lo mejor, del pelo, de los dientes, de las glándulas. Y generalmente son tumores que no son malignos, pero son muy grandes y producen problemas mecánicos. Entonces, digamos que este es un problema grave. Las células madre embrionarias, aparte de los problemas bioéticos, tienen problemas de bioseguridad que forman teratomas. Y el tercero es el problema de la inmunocombatibilidad. Claro, una célula madre embrionaria nos puede servir para obtener tejidos diferentes, supongamos. Pero esos tejidos serían compatibles, ¿con quién? Con un hermano gemelo univitelino del embrión que hemos destruido. Con nadie más. Porque, digamos, el embrión ya no puede ser el receptor. Entonces, claro, eso limita algo su asunto. Sin embargo, las células madre embrionarias han supuesto un hito y un punto en el que se ha desarrollado enormemente todo el campo de la medicina regenerativa, porque sirven de modelo para estudiar otros procesos. Bien, entonces, como los investigadores nunca dejaron de pensar, pues siguieron pensando cómo podrían conseguir esto mismo, estas células azules, pero sin destruir un embrión. Entonces, ¿a qué llegaron? Primero llegaron a un experimento que se llama la transferencia nuclear. ¿Y en qué consiste? Pues brevemente, para ello necesitamos un ovocito, que es esta hemicélula, que no es célula, es un gameto. Y luego le quitamos el núcleo, porque no nos interesa, y le metemos el núcleo de una célula somática adulta. En este núcleo de la célula somática adulta están las instrucciones para hacer todos los tejidos del individuo que cedió esa célula somática adulta. Lo que pasa es que están silenciados. Esa es una cosa muy espectacular y que a lo mejor no conocen. Bien, todos nosotros, en todas nuestras células, en el núcleo, tenemos los cromosomas y en los cromosomas tenemos un libro de instrucciones que podría hacer todas las células de nuestro organismo. ¿Por qué una célula de la piel solo hace células de la piel? Porque todo lo demás lo tiene silenciado. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, una vez que metemos aquí el núcleo de una célula somática adulta, tenemos que hacer que ese núcleo exprese toda esa potencialidad que tiene y además que la exprese en un orden muy exquisito. Entonces, esos genes de la totipotencia serían muy interesantes estudiarlo para saber cuándo empieza el desarrollo embrionario. Se llamaban tradicionalmente los genes de la impronta genética, ahora se llaman los genes de la totipotencia, de los que luego vamos a hablar. Entonces, normalmente al principio la transferencia nuclear se hacía, se metía al núcleo, se le daba a la célula una descarga eléctrica y entonces la célula empezaba desde cero. Y entonces se obtenía luego una mórula, luego se obtenían las células del blastocisto, estas células azulitas y ya estábamos igual que arriba. Con una diferencia, claro, que estas células serían compatibles con el donante del núcleo de la célula somática adulta. Vale. Pero para hacer esto necesitábamos una cosa muy importante, que era un ovocito. Y un ovocito no es una cosa fácil de obtener. Para obtener un ovocito tenemos que tener una hembra que esté en una fase reproductora, una hembra humana en nuestro caso, tenemos que someterla a un estrés hormonal, tenemos que hacerla una laparoscopia, que es una intervención en el abdomen, meter aire, ta, ta, ta. Es una cosa, digamos, difícil. Entonces, claro, eso no es muy fácil. Entonces, siguieron pensando y dijeron, ¿cómo podemos hacer que tengamos una célula pluripotente sin necesitar un ovocito? Entonces, aquí viene esto, ¿no? Y esto es lo siguiente. Si tenemos una célula somática adulta, pongamos una célula de la piel, que como ya he dicho, tiene un libro de instrucciones en el núcleo para hacer todo, solo hay que despertárselo. ¿Qué pasa si yo la despierto metiéndole los genes de la totipotencia? Primera pregunta, ¿qué genes son esos? Segunda pregunta, ¿cómo los metemos? ¿Los podemos meter en un vector viral? ¿Los podemos trasfectar? ¿Los podemos hacer de varias maneras? ¿Cuál sería la más segura? Bueno, vamos a seguir. Una vez que se han metido esta célula, se transforma en una célula pluripotente inducida, las famosas IPS. Entonces, ya esto es, digamos, un momento muy bueno, porque esta célula ya han desaparecido los problemas bióticos de destruir un embrión, también los de sacar un ovocito. Han desaparecido los problemas inmunitarios, porque estas células y sus descendientes son compatibles con el que donó esta célula somática. ¿Y qué problemas tenemos todavía? Los problemas de bioseguridad. Estas células también son células muy potentes, se dividen muy deprisa y tienen la característica de formar terátomas. Pero igualmente ha servido para mucho a la comunidad científica, porque ya pueden hacer muchos experimentos con IPS mucho más fácilmente. De hecho, ahora los cuatro genes de la totipotencia que descubrieron a la par un japonés y un grupo americano, te los venden ahí en un catálogo, digamos, que ya es fácil. Entonces, vamos a ver, el concepto de célula madre es el siguiente. Una célula madre está ahí, más o menos activa o más o menos parada, y cuando se divida, se va a dividir por un proceso que se llama división asimétrica. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que una de las células hijas todavía persiste en ella ese carácter de pluripotente, es igual que la célula madre, y la otra célula hija va a avanzar un trecho en un camino de diferenciación. ¿Y esto para qué vale? Pues esto vale porque cuando tenemos un nicho de células madres, si todas al dividirse se divide una en una célula muscular, otra en una célula dental, al poco nos quedamos sin el nicho de células madres. Entonces, es necesario que la división sea asimétrica, que una se diferencie y la otra no, digamos. Bueno, ¿qué características tienen las células madres mironeras en cultivo? Pues vamos a dar dos pinceladas. Las células madres son células muy pequeñitas y que tienen que crecer sobre un colchón de otras células, que en este caso son fibroblastos. ¿Por qué es esto? Porque para crecer necesitan factores que llamamos factores tróficos, factores que las ayudan a desarrollarse, y que son factores que no se pueden añadir, sino que las secretan las células y pasan de una a otra por contacto directo. Entonces, estos colchones o feeders, que se llaman en inglés, tienen que sembrarse primero y encima se siembran las células mironeras. ¿Cómo se diferencian? Porque las embrionarias son positivas para una enzima, que es la fosfatasa alcalina. Se pueden reproducir así en un cultivo plano o también se pueden cultivar en un sistema que se llama gota suspendida. Y es cuando en una gota de medio cultivo echamos unos cuantos cientos de miles de células y los dejamos así y al cabo de pocos días se forma lo que se llama un cuerpo embrionario, que es como un teratoma en el fondo. Es un montón de células, unas diferenciadas, otras menos diferenciadas, que de repente empieza a latir. ¿Por qué empieza a latir? Porque hay algunas, entre ellas, que son células musculares cardíacas que se caracterizan por ser células marcapaso, es decir, células que se despolarizan rítmicamente. Yo a veces me enrollo con las cosas fisiológicas, pero no debo porque entonces tardo mucho. Bueno, estos cuerpos embrionarios tienen marcadores de pluripotencia y son los genes que metimos para iniciar todo el proceso de conseguir una célula madre inducida. Tienen que mostrarlos. Bien. ¿Quiénes fueron los que descubrieron todo esto? Pues eso es curioso y me gusta contarlo para hacer un poco de relax. Fueron dos individuos muy diferentes. Este es Sir John Gardon, que era un biólogo de la Universidad de Cambridge, que escribía poemas, era un inglés que ya os imagináis cómo hablaría y que encima era poeta. Entonces, él había visto ese fenómeno de la transferencia nuclear, que luego fue la oveja Dolly, pero él lo había visto mucho antes en anfibios, en batracios lo había visto y lo había descrito. Y cuando llegó el momento del Nobel, no se lo dieron al Wilson de Escocia, que fue el que hizo la oveja Dolly, sino que se lo dieron al primero que lo hizo, que fue él. Ahora, el segundo fue el de las IPS. Y el de las IPS, pues este señor, que es un médico traumatólogo japonés. Entonces, son como las dos caras de la moneda. Porque entre los médicos siempre se dice que los traumatólogos, digamos, son los que tienen menos idea de biología fundamental. Lo siento por ellos, que los hay geniales, pero se dice siempre eso, que para los traumatólogos el potasio es un dios griego y cosas así, ¿no? Chistes de ese estilo. Bueno, pues Yamanaka era un traumatólogo que llegó a un punto en que dijo, yo no puedo ayudar a mis pacientes, necesito otras herramientas terapéuticas. Y él tenía mucha experiencia en alimalario, en veterinaria y tal, y entonces consiguió definir cuáles eran los cuatro genes de la totipotencia, traspasárselo a una célula somática adulta y hacer un linaje de células totipotentes. Entonces, el premio Nobel de este año, de 2006, fue para ellos dos, que estaban dilatados en el tiempo como 15 o 10 años. Bueno, una vez hecho este homenaje, seguimos. Bueno, ¿qué pasa con las células pluripotentes inducidas? Bueno, pues que a unos fibroblásticos, que son células adultas somáticas, hay que meterles cuatro genes, que son los genes de la totipotencia. Entonces, hubo dos grupos, el original, que es el de Nishisuka, el japonés, que serían estos cuatro genes que hay aquí escritos. Y hubo un alternativo, que fue el americano, que serían, estos dos se comparten, pero él utiliza estos otros dos diferentes. Bueno, al final, voy a decir una cosa. Esto se mete en las células, un cuarteto o el otro, y en unas pocas semanas ya tenemos nichos de células pluripotentes inducidas. Ahora mismo se utiliza preferentemente la vía original y se ha quitado el CEMIC, porque ese gen es un poco persistente en el genoma y es un oncogen. Y esto ya suena mal y entonces se ha intentado que sean, en vez de un cuarteto, un triplete de genes. Entonces, aquí se ven, son experimentos hechos por una alumna mía que luego estuvo trabajando en Estados Unidos y entonces ella lo que hizo fue estudiar cómo con tres, solo con la transducción de tres genes, se podían obtener los mismos resultados, pero en una semana más. Bueno, entonces ya esto de las células madre embrionarias, las células IPS, lo vamos a dejar ahí. Es un, digamos, un campo muy interesante, que dará muchas sorpresas en el futuro. Y ahora me voy a pasar a las células madre adultas, que son las que están ahora en la palestra clínica y las que mi grupo ha ido avanzando en varios frentes. Esto es la división asimétrica, que ya no necesito explicarla más. Una célula troncal es una célula que tiene cierta potencia y que se puede dividir en una célula hija, que es indiferenciada todavía, y una célula diferenciada adulta. ¿Cómo entendemos el asunto de las células madre adultas? Pues después de lo que ya os he explicado del blastocisto, el embrión se implanta y entonces a los pocos días se habla del embrión tridérmico, porque tiene tres capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Cada una de estas capas está constituida de células pluripotentes, porque, por ejemplo, el ectodermo va a dar lugar a la piel y al sistema nervioso. El endodermo va a dar lugar al tubo digestivo, a los pulmones y a las glándulas digestivas. Y el mesodermo, que es el que está en medio, es una capa muy importante porque va a dar lugar a los huesos, los músculos, el corazón, la sangre y las células que lo componen son también células pluripotentes que se llaman mesenquimales. Seguimos. Cuando el individuo nace, por supuesto que no tiene el tamaño definitivo, todos sus órganos tienen que crecer. Entonces, en cada órgano se ha quedado un nicho de células un poco retrasadas, que son las células madre adultas, que son pluripotentes para producir las células que necesite ese órgano para crecer. Entonces, eso permite que los huesos crezcan, el hígado crezca, el corazón crezca, etc. Entonces, ese proceso desde el cual una célula pluripotente muy diferenciada acaba siendo una célula perfectamente diferenciada se llama diferenciación. Y para hablar de premios nobeles, pues el primero que vio que en los órganos existían células que estaban muy diferenciadas y que no se sabía muy bien qué hacían allí, fue Cajal. Porque Cajal tenía un microscopio en su casa, tenía un alimañero que le traía las ranas, los ratones, las ratas, preñadas o no preñadas, y le daba tiempo a estudiar todo. Imaginaros con qué pocos recursos. O sea, Cajal es un tipo al que habría que hacer un monumento, porque es el típico que desde la mesa de su casa vio todo. Bueno, entonces, los médicos sabíamos que había células madre adultas. ¿Por qué? Porque las células no duran para toda la vida. Las células de la piel todos sabemos que se descaman. Entonces, tiene que haber abajo una capa de células madre que vaya dividiéndose en una célula de la piel y en otra que se queda todavía allí para seguir dando. También las células de la sangre sabemos que no son eternas. Los lóbulos rojos duran tres meses, las plaquetas una semana, los linfocitos dependen de qué tipo, pero en la médula ósea tiene que haber una célula madre que viene a ser una célula de este tipo, una célula de enorme núcleo, y que está ahí, quietecita, pero puede dar lugar al linaje rojo, al linaje de plaquetas y al linaje blanco durante toda la vida. Bueno, no me quiero enrollar más aquí porque esto me gusta mucho, pero lo dejamos. Las células madre de la piel son unipotenciales porque solo pueden dar lugar a un tipo celular que es la piel. Las células de la médula ósea, por lo contrario, son multipotenciales. Entonces, desde siempre se podían hacer implantes de piel ingenierizada y también trasplantes de precursores hematopoyéticos en las enfermedades hematológicas, desde hace tiempo, desde hace, digamos, más de 20 años. Bien, nuestro amigo Meana, que está en Oviedo, fue el que nos enseñó a hacer implantes de piel ingenierizada y con él hicimos un ensayo para tratar las úlceras de pie diabético. Úlceras de pie diabético muy difíciles de curar, pero que con este, digamos, tratamiento biológico, en el día 14 tenían este aspecto y en el día 35 cerraban. Y él, desde siempre, había utilizado los trasplantes de piel ingenierizada para los grandes quemados en los hospitales de grandes quemados. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Como digo, en la médula ósea hay otro tipo de células que están ahí y que a lo largo del tiempo van a ir dando un linaje rojo, van a ir dando las plaquetas o la serie blanca. Y estas células están ahí metiditas en una especie de red de células verde que las hacen como, ¿os acordáis del colchón que decíamos que necesitaban las embrionarias? El feeder, para que crezcan, tienen que recibir factores tróficos celulares. Pues el equivalente al feeder son estas células mesenquimales que están alimentando a las células de la hematopoyétricas. Y estas células son células muy parecidas a las del mesenquima primitivo. El mesenquima primitivo es, por definición, una célula pluripotente. Y, además, tiene la ventaja de que las podemos separar del resto. Cuando hacemos un aspirado medular nos sale una sopa que contiene todos estos tipos celulares en distintos momentos de maduración. Pero la única célula que se pega al frasco de cultivo es esa célula mesenquimal, la célula verde. Entonces, se puede separar fácilmente. Y las células mesenquimales también se pueden obtener, aparte de la médula ósea, de la grasa profunda. Y se pueden crecer en el laboratorio. Tienen pases ilimitados. Y ya se conocen cócteles de morfógenos, que se llaman, que las convierten en adipocitos, en condrocitos, células del cartílago o en hueso. Entonces, estas células son las células que han tenido un mayor impacto e interés en el mundo médico. Bueno, hasta aquí todo tan bonito. Los médicos estaban entusiasmados. Todos querían hacer terapia celular. Pero de repente salió esta ley, que era una transposición de una ley europea que decía todas las células somáticas vivas que han sido sometidas a una manipulación, un cultivo es una manipulación, son medicamentos y tienen que ser tratados como tales. Tienen que fabricarse en un laboratorio especial. Tienen que hacer unas pruebas de calidad muy especiales. Y en ese lío nos metimos unos cuantos, como yo. Y entonces, en aquella época, que era 2008 hasta 2013, hicimos una sala blanca en el campus Miguel de Levis, edificio de I+. Es una célula, todo esto verde es zona abséptica, tiene que ser controlada para el crecimiento de bacterias casi día a día. Y los flujos a través de estas zonas tienen que ser detallados. En fin, son protocolos que tienen que estar escritos, como yo digo, en la piedra. O sea, tienen que ser tallados. Y para cambiar una coma tienes que pedir 40 permisos. Bueno, entonces, un grupo de personas se tiene que entrenar en fabricar eso, en llevar estas ropas tan complicadas, en hacer todos los controles bacteriológicos antes y después de la preparación celular. Luego, para levantar un ensayo clínico hay que hacer una fase animal. Primero hay que tener un quirófano especializado, cirujanos con muchas ganas de trabajar, aunque para los cirujanos esto es lo más fácil del mundo. A los cirujanos si les dejas solos, te operan 24 conejos una tarde. Y yo siempre les digo, pero luego qué vais a hacer con esos conejos, que eso es lo difícil. Hay que mirarles, hay que hacerles histología, tienen que sobrevivir. Bueno, pero ellos lo de operar para ellos es muy, muy fácil. Y claro, estos especialistas, estos son oftalmólogos, pues tienen que ser los especialistas más aguerridos, más avanzados, con más ganas de innovar. Yo tengo la suerte de que ya estoy a punto de acabar mi carrera como profesora de la Facultad de Medicina y los mejores alumnos que he tenido toda la vida ahora vienen a decirme, yo quería solucionar esto, ¿cómo puedes ayudar? Para mí eso es una satisfacción estupenda. Bueno, nuestra unidad prepara piel, como ya he dicho, prepara células mesenguimales que las podemos presentar en suspensión o metidas en una redecilla que hacemos con proteínas de plasma entrecruzadas o hacemos también células del limbo de las que todavía no he hablado, que son células que están en el ojo, son células madre que son unipotenciales y son las que dan lugar a las células de la córnea. Bueno, entonces seguimos. Las células MSC son las células mesenguimales. Como os he dicho, han tenido tanto impacto que se ha usado para muchísimas cosas. Aquí tenéis hueso, cartílago, cierre de heridas, músculo, cardíaco, tendones, en fin, se ha usado muchísimo. Yo aquí he seleccionado tres o cuatro cosas para no marearos muchísimo. Entonces, la aventura nuestra empezó con unas células que degeneraban en el disco intervertebral. Este disco intervertebral es como una almohadilla de cartílago entre vértebra y vértebra. Cuando se deshidrata, se rompe o se desgasta, entonces las vértebras se precipitan una sobre otra y los nervios que salen entre una vértebra y la de al lado, los nervios que salen entre una vértebra y otra se pinzan y duelen. Y no solo duelen en la región lumbar, sino que duelen durante todo el recorrido. Es la famosa ciática. Entonces, el doctor Orozco de la clínica Tecnon nos ofreció hacer en colaboración un ensayo de regeneración del disco desgastado, vamos a decir. Más tarde, también nos ofreció hacer otro ensayo clínico para regenerar el cartílago articular desgastado. En la articulación tiene que haber el espacio interauricular y este espacio tiene que estar revestido de cartílago. Y este cartílago no es cualquier cartílago, se llama cartílago yalino. ¿Por qué se llama así? Porque tiene el mismo rozamiento que dos cubitos de hielo, o sea, ninguno. Y cuando ese cartílago desaparece y se instituye por cartílago fibroso, entonces cada movimiento de la articulación empieza a doler. Entonces, estas células nosotros las distribuimos en jeringas y bajo control radiológico estas células son metidas en el disco intervertebral. Y la manera que hemos usado para ver los resultados ha sido esta, que la voy a explicar bastante deprisa, pero es sencillo de entender. Representa el dolor inicial con la mejora en una escala de dolor que usan los médicos. Cuando tú llegas, dicen, ¿cómo le duele? Y tú pones el dedito 25, 50 o 60 y lo apuntan. No es más difícil que eso. Entonces, medimos el dolor inicial y la mejora de eso. Entonces, ¿cómo operamos? Pues vamos a suponer que un individuo tiene un dolor inicial de 30 y luego mejora 30. Si uno tiene un dolor de 70 y mejora 70, pues unimos estos puntos y nos saldría una recta, que es el tratamiento perfecto con una pendiente de 1. Si el enfermo tiene un dolor, pongamos, de 50, un dolor de 100 y se le cura la mitad, pues tiene una pendiente de 0.5. Si no se le cura nada, tendría una pendiente de 0. Entonces, así nosotros hemos elaborado una representación en la cual aquí están ensayos previos que se habían realizado y nosotros en nuestro ensayo, el primero que hicimos, el de disco, pues obtuvimos una recta cogiendo todos nuestros puntos que nos daba la mejor pendiente de todo lo que se había hecho anteriormente. Sacábamos una pendiente de 0.71. Eso quiere decir que habíamos mejorado el 70% a los pacientes. Esto nos animó mucho y… Otra vez me sale la misma, no sé por qué. Vamos a ver. Estoy para atrás. Para adelante. Sí. Bien. Y esto ha hecho que nos hayan elegido para ser los productores celulares de un proyecto europeo en las cuales hemos mandado células para pacientes que tenían disco intervertebral degradado en todos estos países, en España, en Italia, en Irlanda y en Francia. Y estamos en ello. Este mes terminamos de enviar ya las células. Lo que pasa es que luego tenemos que esperar un año para ver lo que se llaman los endpoints del ensayo, cómo están los pacientes después de un año. Vale. Bien. Entonces, aparte de eso, a veces también esas mismas células en suspensión se meten en la cavidad articular de la cadera o de la rodilla. Este es otro ensayo. Y aquí os pongo una imagen un poco expresiva de una cadera artrósica cuyos cartílagos están inflamados y están rojos en esta escala de pseudocolor. Como con nuestras células han mejorado, ha desaparecido prácticamente el color rojo y el paciente se encuentra mejor. Y haciendo el mismo tipo de análisis, pues la perfecta analgesia sería uno y aquí hemos obtenido una mejora, una pendiente de 0,78. Quiere decir que casi han mejorado un 80%. Y esto también nos ha animado mucho. Finalmente quería poner esto y otra cosa, porque como estoy en una facultad de ingeniería, pues la ingeniería tisular es la que estudian las células metidas en mallas tridimensionales, que se llaman andamiajes o escafons. Y entonces, estas se han usado sobre todo para reparar defectos óseos. Con el cirujano maxilofacial del Hospital Universitario Río Ortega, que es el doctor Redondo, hicimos una fase previa en ratas, en las cuales hacíamos un orificio crítico que no se rellena espontáneamente y entonces en uno metíamos nada y en otro metíamos nuestro andamiaje de células metidas en una matriz proteica. Y fijaros la diferencia cuando sacrificamos esos animales. Aquí hay hueso y aquí hay no. Esto fue un resultado estupendo y entonces él dijo, vamos a aplicarlo a lo más sencillo, a lo que yo me enfrento, que son los quistes mandibulares. Cuando ha habido una infección en alguna pieza dentaria y se ha quedado ahí una especie de quiste cuya cápsula es muy dura y no se rellena fácil, vamos a intentar rellenarlo. Entonces aquí he traído unas pocas diapositivas para que veáis lo que es una fase animal. Esta es la rata y en su rama mandibular le hemos hecho un orificio crítico y le estamos metiendo una almohadilla que hemos preparado en el laboratorio con las células. Aquí se la estamos poniendo. Vale. Y luego una cosa muy importante en este tipo de ensayos es que la pieza que tú metas se vascularice porque tú puedes meter las células más maravillosas del mundo, pero a tres micras tiene que haber un capilar. Y si no lo hay, esa célula no recibe nutrientes ni oxígeno y se muere. Entonces la histología nos demostró que estos andamiajes que metíamos se vascularizaban. También fue una muy buena noticia. Y luego pues hicimos la comparativa del lado donde habíamos aplicado nuestra matriz con el lado contrario. Este sería el lado donde estaba el quiste y este sería el lado sano. Y como veis la imagen es completamente distinta al cabo del tiempo. Y luego todos estos resultados se representaron en una representación parecida a la que os he dicho. Si la pendiente es uno, todos los puntos están mayores que uno. Quiere decir que ha habido ganancia de materia ósea. Y los del control pues siguen estando donde estaban. Esto no me da mucho tiempo a explicarlo, pero bueno. Entonces representando esto, la ratio de antes y después, vemos que el tratamiento ha sido muy eficaz con una P menor de 0,01. Bien, entonces ya voy a pasar a lo último que es lo que hacemos con el IOBA, que también nos sonará. En la córnea, que es esto, hay una zona que se llama el limbo. Y en esta zona están las células madre que dan lugar a la córnea. Entonces estas células, si uno las saca del limbo, que es esta estructura ondulada y las cultiva, nos darían un epitelio. Serían las células del limbo corneal. Y ese epitelio es como una sabanita que se le puede poner a individuos que han tenido... Bueno, de esto no voy a hablar porque no he entrado en ello. Individuos que han tenido algún problema en la córnea, que pueden ser de varios tipos. Pueden ser ulceraciones por quemaduras, por operaciones anteriores, por enfermedades del tipo de este señor, que es un Steven Johnson, una enfermedad inmunológica que ataca a las células de la córnea. Y entonces la conjuntiva, si la veis aquí, este panus, la conjuntiva es una capa que no es transparente y es muy vascularizada. Al contrario de la córnea, que tiene que ser transparente y avascular. Entonces cuando esta cortina se cierre sobre la pupila, este señor deja de ver. Y esto es el mismo señor cuando le hemos implantado nuestro producto, que son células del limbo corneal, que las hemos sacado o del ojo sano o de una donación cadavérica sobre una membrana amiótica, que es la membrana amiótica de los partos, de las bolsas. Las raspamos, es compatible, las ponemos y la doctora Calonge, que igual también la conocéis, es la que lleva estos ensayos. Esta es la zona del limbo. La zona del limbo siempre está un poco teñida de melanina y esto es porque es muy importante que las células madre no les dé la luz. Que en eso no he entrado tampoco. ¿Por qué las células madre que dan lugar a la sangre están metidas en el hueso? Pues es una ventaja evolutiva que se han metido ahí porque el hueso no es transparente a las radiaciones electromagnéticas y no van a tener problemas de mutación. Bueno, pues a las células que se están dividiendo mucho no les viene bien la luz. Y estas son esas festones del limbo esclero corneal que aquí están en el fondo, es donde están las células del limbo. Al dividirse, como indica este gráfico, dan una célula hija que va para la córnea centrífugamente y la otra se queda aquí para seguir dando células de la córnea. Las células de la córnea y las del limbo se diferencian con distintos anticuerpos y entonces podemos seguir el efecto de nuestro trasplante. Estas son las chicas que trabajan en CITOSPIN. Cómo les llega un trocito del limbo de un paciente o uno de estos segmentos de una córnea de cadáver y cómo de ahí ponen los cultivos, crecen las células del limbo, las ponen sobre una membrana amniótica y las mandan al IOBA. Y en el IOBA pues tratan a los enfermos como habéis visto antes. Estas son las células, el aspecto que debe tener la córnea, cómo lo tenía antes, células irregulares, desflecadas y cómo lo tiene ahora. Y este es mi grupo con el que yo trabajo de predominancia femenina, como sucedió ahora con la medicina y con todo lo relacionado a la investigación biomédica. Aquí estoy yo. Y este es el doctor García Sancho, que es también mi marido y colaborador del grupo también. Y con esto yo ya termino. Creo que lo he hecho en tiempo y forma, más o menos. Pues nada, si queréis preguntar algo o si queréis un día pasaros por Citospin, está en el edificio que ahora se llama Weinova, antes se llamaba Imasde, aquí cerca. ¿El de Libres, no? El de Libres, sí. Muchísimas gracias, la verdad está muy bonita, que nos está suave. Me alegro. Es muy difícil, ¿no? Son cosas que todo el mundo oímos y nadie entiende. Y hemos conseguido que, yo creo que todos hemos entendido de qué va esto de la celular. Bueno, es lo que pretendo yo, explicar algo y que al final se lleve a casa la gente algo. Y son muy difíciles aplicaciones. Sí. Yo se me ha quedado, bueno, a una tía, con respecto a lo que hablábamos al principio de la bioética, bueno, cómo no hemos ido solucionando todos estos problemas, pero el inmunológico no lo acabo yo de ver cómo se ha solucionado. Es decir, he entendido lo del bioético, ¿vale? La bioseguridad está ahí, bueno. Bueno, el inmunológico hay una forma facilísima de utilizar, la que es utilizar las células de un paciente para el mismo paciente. Pero esto no siempre se puede hacer. Si es una enfermedad autoinmune, no se puede hacer. Si los dos ojos están afectados, no se puede hacer. Entonces, hay que usar células de donaciones o células de cadáver y usar lo que se llama inmunosupresores, que es un medicamento costoso, latoso, que usan todos los pacientes trasplantados. También te quería preguntar, a ver, es una pregunta sobre estos andamiajes que dices que se utilizan, ¿son metálicos o no? No, nosotros hemos utilizado proteínas del plasma, que nos pareció lo más cercano que podíamos utilizar. Las proteínas del plasma, cuando se las deja a la intemperie o en contacto con una superficie extraña, se coagula, se forma fibrina, que ya son hilos y tal. Pero ese entrecruzamiento no es suficiente. Y nosotros hacemos un entrecruzamiento químico con glutaraldehido. Entonces, con glutaraldehido se entrecruzan bien, pero luego el glutaraldehido tenemos que retirarlo y lo hacemos por un proceso de biofilización. Y luego ya sembramos nuestras células. De todas formas, yo también estaba pensando en los escapos, porque como obviamente no es nuestro campo de investigación… Pero en esta facultad hay un grupo, el grupo del doctor Cabello. ¿Qué hace? Sí, porque yo creo que ya está en biofilación. Sí. Yo lo que pensaba, en algún otro trabajo que se hizo hace tiempo, los escapos para océbulas eran en plas materiales porosos o mesoporosos, tipo hidroxiapatitos, para que pueda… Para que reconstruyeran… Para que pueda reconstruir, para que haya innovaciones o para que haya… En este caso, ¿no tienes esas proteínas? No tienes esos canales, ¿o sí? Sí. Sí, sí. Lo facial utilizamos un producto comercial que se llama Osteón, del tipo que tú dices. Pero al final lo descartamos porque teníamos que pedir tantos permisos a la empresa de los Osteón y tal. Y nuestro amigo Meana, el que hace la piel artificial, nos propuso utilizar ese protocolo que él tenía con proteínas del plasma, que lo tenía patentado, pero nos dio una licencia para usarlo. Y por ahí seguimos. Gracias por ver el video.